David Mujica habló con nosotros y con otros medios de comunicación y señaló que las extorsiones en el transporte han aumentado considerablemente. 40% de las empresas de transporte público en Lima y Callao pagan a extorsionadores. 40%, escuche. Lamentablemente se le ha dejado avanzar demasiado a los extorsionadores y ahora ya prácticamente, si no es decirlo, 40, 30, 40% o un poco más de las empresas de transporte público de Lima y Callao están pagando extorsiones. No nos debe llamar la atención que inmediatamente un transportista denuncie el hecho, a los 2, 3 minutos ya el criminal sabe que lo está denunciando y ya lo vuelve a extorsionar. Entonces, ahí también hay que echarle ojo, echarle mano. El ministro del Interior, la misma Atu, tiene que echarle mano a trabajo conjunto entre Policía Nacional, Atu, gobiernos locales, gobiernos regionales, dar más seguridad a las calles.